¡Suscríbete al canal! Algo importante con nosotros es nuestra pasión de fotografía y que ustedes lleguen con nuestro viaje a disfrutar esa aventura magnífica, siempre con amor y pasión. Soy David Eisenberg, embajador Canon. Hoy voy a enseñarte cómo tener diferentes sets y el modelo moviendo de un set a otro muy rápido. Esa comunicación con el modelo en el momento que hacemos retratos, primero que buscamos es la física. Aquí en mi estudio siempre me gusta bailar y yo siento que es muy importante que estemos conectados porque cuando empiezas a hacer fotos de modelos y todo, que estamos al mismo ritmo. Entonces, si yo estoy bailando con ella en el estudio, ya entiendo su ritmo y él entiende mi ritmo. Primero, vamos a hablar sobre los diferentes fondos. Hoy en día el cliente quiere diferentes fondos. Entonces, a mí me gusta que en el mismo set podamos hacer mínimo tres cosas. Uno blanco, otro negro y otro blanco y negro. Y cambiamos proporción, depende cómo uno siente. Y así rápido, el cliente está feliz porque tiene opciones. Y la otra parte es que esa dinámica de movimiento del fotógrafo buscando los diferentes fondos, también ayuda a que tu persona que está enfrente de la cama, ellos mueven también. Y te crees que el secreto de todo es buscar su esencia.